Hola, ¿qué tal? Estamos en tu canal Vejez Creativa. Vamos a empezar una entrevista con el doctor David Barrios, médico, sexólogo y psicoterapeuta. Acuñó hace ya varios años una frase célebre, muy útil para nuestro canal, el erotismo no envejece. ¿No envejece de verdad, doctor? Desde luego que no, Pati. Muchas gracias por permitirme conversar contigo y con tu audiencia. Yo propuse esta frase básicamente por el hecho de que la sexualidad en la vejez, particularmente en la vida erótica, ha sido negada tradicionalmente. Y si no es negada en lo absoluto, por lo menos es limitada. Y se decía que el erotismo en los viejos y las viejas tiene fecha de caducidad. Yo he sostenido, con base en la experiencia clínica, en los testimonios, a las alturas de millares de personas que me han consultado, de los talleres, de los cursos y de mi propia vivencia, porque también hay que decirlo, que es cierto que el erotismo no envejece, de tal manera que el acuñar esa frase, que por cierto ha tenido buena fortuna y buena aceptación, es estrictamente cierto y además nos sirve para reivindicar el derecho al placer de las personas de nuestras edades, quienes orgullosamente podemos decir, somos viejas, somos viejos. Exactamente. Dime una cosa, ¿el erotismo no envejece, pero nosotros sí? ¿Cómo es eso? Bueno, primero me gustaría comentar, si me lo permites, que erotismo sexológicamente se refiere al deseo, la excitación y el orgasmo, porque muchas veces hay confusión o hay algunas otras definiciones más elegantes, pero que no circunscriben el asunto. El erotismo para nosotras, nosotros los sexólogos, es deseo, excitación y orgasmo. Efectivamente, las personas modificamos nuestro organismo, nuestra mentalidad, nuestros afanes y muchos otros elementos merced al paso de los años. Negar este hecho sería cometer un error fundamental. Hay quienes dicen con buena intención, ah, no, no, es que la vejez es un estado de ánimo. Mangos. No es un estado de ánimo, se envejece genuinamente. Hay muchas repercusiones en la esfera orgánica, en los diferentes aparatos y sistemas, en la manera emocional de concebir el mundo, la vida, a una misma, a uno mismo, que nos hablan de que, en efecto, envejecemos. Y este es un proceso natural que se va produciendo en nuestra existencia. Ahora, el hecho de que cancelemos simultáneamente la vida erótica, ahí sí es una falacia y es rotundamente falso. No es así. ¿Mi piel envejecida sigue sintiendo? Así es. Nuestra piel envejecida, producto del paso de los años, nuestra deshidratación, que también se va produciendo, ciertos problemas articulares, muchos elementos que nos hacen que nos comparemos continuamente con la mujer o el hombre que ya no somos, hacen que fácilmente adquiramos la idea, introyectemos la noción, la hagamos propia, de que ya viejos y viejas, ¿ya para qué? Ya no sentimos, ya no podemos comunicar ni recibir placer y que nos vamos olvidando de eso. La propuesta del erotismo no envejece es justamente, desea yo, reivindicar nuestro derecho al placer, pero también algo muy importante, el actualizarlo, el llevarlo para adelante. Si nosotros creemos esas falsas consignas, esos estereotipos, sin duda que vamos a cancelar buena parte de nuestra existencia, vamos a vivir, como se dice ahora, con el ego victimizado o fragmentado, como si un cachito, pero muy importante de nuestra vida, nos fuera arrebatado. Y eso no me parece justo, no me parece digno y desde luego, pues hay que rechazar esa idea y al contrario, estar continuamente actualizando nuestra vida erótica. El erotismo también lo hemos aprendido como este gran recurso de integrar todo nuestro cuerpo, nuestros cinco sentidos al servicio del placer. Las modificaciones que va teniendo nuestro cuerpo en varios de nuestros sentidos, ¿no sería una manera de envejecer el erotismo? Bueno, mira, yo creo que es una adaptación creativa. O sea, no cabe duda que nuestra respuesta sexual sí cambia con el paso del tiempo, pero de eso a cancelarla, no. Digo adaptación creativa porque parece mentira, pero hasta el modo de dar caricias, hasta la manera de emprender los movimientos pélvicos en una relación sexual, se modifican con el paso de los años, no cabe la menor duda. Sin embargo, esta adaptación creativa va a representar no una pérdida, sino una ganancia. Aquí es un poquito como los buenos vinos, ¿no? Su envejecimiento implica incremento en la calidad. Y creo que ese es el gran plus que tenemos las personas mayores. Es decir, podemos incrementar la calidad de nuestra vida erótica, que a lo mejor no siempre fue rica, no siempre fue variada, no siempre fue enteramente placentera. Creo que la vida nuevamente nos da una oportunidad de oro para reanudar o recomenzar o por qué no iniciar apenas nuestra vida erótica, pero con más elementos creativos, bellos, estéticos y sobre todo placenteros. Que eso es algo que se agradece y que tampoco envejece, que es la creatividad. Exactamente. Puedo seguir inventando maneras de vincularme. Así es, experimentar y reexperimentar. Es decir, el tiempo que pasa nos ha otorgado aprendizajes de cosas que debemos desechar y de cosas que debemos incorporar. Si además tenemos información, si tenemos educación sexual, si recibimos tips que sean convenientes para nuestro bienestar, nos puede ir maravilloso en la tercera, cuarta y más edades viviendo un erotismo a plenitud. Muchísimas gracias doctor David Barrios. Nuestra conversación con el médico que está aquí con nosotros y que es el creador de una frase que le recomiendo recordar con frecuencia. El erotismo no envejece. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.